¡Suscríbete al canal! 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 transformando, esta ciudad pasan cosas maravillosas, otras que no nos gustan, que hay que cambiar. Hay días que son también difíciles, hemos llegado a tener días difíciles, pero siempre salimos adelante. Siempre sale el sol, Alcalde. Siempre sale el sol y es el mensaje que le queremos dar a la ciudadanía de Habana. O sea que muchas gracias, seguir trabajando muy duro, llevamos ya dos años y tres meses y una semana de gobierno. Nos falta todavía un año y nueve meses de gobierno, un año, ocho meses y tres semanas de gobierno. Las cuentan como novio enamorado, llevamos dos años. Y yo a veces le digo a la gente de mi equipo, yo voy a ser el primero de enero del 2020. Un abrazo para doña Margarita, para la esposa. Y los niños, que también, Alcalde, lo van a disfrutar, pero sabemos que usted es muy activo y ese día se va a despertar con ganas de seguir trabajando por Medellín. A mí me dicen que, me han preguntado eso, que quisiera hacer yo al otro día de terminar el mandato. Ténganlo por seguro. Hacer deporte. Que voy a estar seguro, saldí a correr, que es lo que me gusta, voy a montar en bicicleta y a salir a caminar por la ciudad. Me sueño ese día, tranquilo, irme a recorrer el centro, las obras del centro, irme a montar en el Metrocable de Pistacho. Es la transformación. Que ya lo habremos dejado funcionando, ir a recorrer los proyectos urbanos integrales, ir a montar en los buses de MetroPlus eléctrico, que los vamos a tener listos en diferentes corredores, ir a ver los 30 corredores verdes que vamos a dejar listos. Ir a la nueva universidad. Muchas cosas. Pero la verdad, a seguir disfrutando la ciudad, que es lo que me gusta. Así es, alcalde. Pues durante esta semana usted ha hecho muchas cosas también, porque mire, tuvimos programa rapidito, usted tenía consejo de seguridad, donde vino el ministro, donde estaba también la gente de policía, ¿cierto? Nieto, el general Nieto. Y toda esta semana usted ha tenido mucho movimiento, porque lo hemos sentido, pues, obviamente también en las noticias. La semana pasada tuve que ir un día a Nueva York. Ah, ¿verdad, alcalde? ¿Cómo le fue? Nos invitó María Ema Mejía, que es la embajadora de Colombia ante la ONU. Nos invitó la ONU a un evento a hablar de sostenibilidad de ciudades. Allá estuve. Estuve, pues, reunido con la gente de la ONU. Estuvimos en una reunión de SOS Paisa, que es la estrategia donde nos reunimos con los paisas en el exterior. Me reuní con los paisas en Nueva York. Y cómo ven la ciudad desde el exterior, alcalde. No, que imagina la alegría de uno encontrarse con toda esta gente. No falta el que vaya con camiseta de Nacional, de Medellín, Nueva York. Esos ojos, qué delicia. Una nota. O sea, el encuentro muy, muy bacano, Van. Estuve con ellos. Estuve con inversionistas. Ay, qué bueno. En la Casa de las Américas hicieron una reunión muy importante hablando con inversionistas para el tema de Medellín. Hice unas videoconferencias con la gente de Netflix. Ay, qué bueno. Donde les estoy hablando sobre los proyectos que vienen de contar nuestra historia. Cómo es. De que ojo con esas otras series donde muestran solo a los victimarios. Cómo héroes. Arriba y no a las víctimas. No rindió mucho. Alcalde le rindió bastante, pero muy productivo. Un día, un día. En un día hizo todas esas cosas. Pero muy bien. Un día, un día y medio. Y llegué el primer día y yo feliz porque además venía haciendo mucho frío. Y el día que yo llego, un sol espectacular. Es como si hubiera llegado la primavera. Qué delicia. Y yo dije, no, yo esta no me la pierdo. Me puse los tenis. Y a correr. Me puse para la primera reunión a correr, a darle vuelta al Central Park. Ah, no. Qué delicioso. Entonces estuve allá un día, pero muy apretada esa agenda. Y ya después a seguir la agenda, pues, en Medellín, van. Y que esto no para. Derechito, derechito. Alcalde, toca decirle a Netflix que montemos Federico Cuenta con Vos en Netflix para que lo vea. Alcalde, si quiere, mientras usted va revisando más de lo que ha pasado en agenda, yo le recuerdo también, mire. Usted estuvo presentando Distrito D, el Team Medellín. Exactamente. Esa fuerza y esa estrategia deportiva que se le está dando desde Medellín al deporte, que usted sabe que yo, que amo el deporte, me parece fundamental que aquí desde lo local se apoye el talento a nuestros ciclistas y sobre todo con Distrito D que va a conectar todas esas ofertas que tiene el INDER. Entonces estuvimos pues con el INDER en el marco de los 25 años, haciendo el tema de cultura del Distrito D. Tenemos 4.050 millones de pesos para complementar unas obras para temas de deporte justo en este distrito. En la primera fase que es alrededor del Coliseo Antonio Roldán Betancur, del tema de la Unidad Deportiva de Belén, de la pista BMX Mariana Pajón. Hay un abrazo para Mariana también. Por supuesto, Mariana, mejor dicho, pues lo mejor, de lo mejor que tenemos, esta semana se cayó. Alcalde, y se va a perder el resto de la temporada porque tiene una lesión fuerte. Pero le mandamos un abrazo, un beso a Mariana, pues para que recupere, mejor dicho, Mariana, esta ciudad y este país en las buenas y en las malas con vos. Así es, alcalde. Una berraca, esa mujer es espectacular. Entonces, ahí se van a hacer unas obras. Mira, en la pista de trote de la Unidad Deportiva de Belén que está deterioradita y que todo el día la gente me dice, ¿y cuándo arregla la pista de trote? Ya, vamos con el arreglo de la pista de trote, material sintético, va a quedar espectacular. Vamos a hacer la pista o el parque de Agility para perros. Para los perritos. Para el tema de Agility. Vamos a hacer la pista de Bike Trial, la cancha de Bike Trial, con toda esta gente de todo, Bane. Y viene el tema de Team Medellín. Los mejores, alcalde, tremendo equipo. Team Medellín es que Medellín tiene las escuelas populares del deporte, tenemos los escenarios deportivos. Pues le queremos apostar muy duro al tema del deporte, muy duro. Y tenemos una cantidad de niños y jóvenes de nuestra ciudad que no solo hacen deporte por diversión o por formación o por tener un hobby, sino que realmente hay unos que tienen unas capacidades muy superiores a otros y que hay muchos de ellos que pueden llegar a ser deportistas de alto rendimiento. Entonces, siempre quien termina siendo deportista de alto rendimiento, entonces hay un trabajo con la Liga, es un trabajo con todo el mundo, pero los papás, los padres de familia y de familia son los que los sacan adelante. Nosotros queremos dar ese apoyo. El patrocinador número uno es la familia. Vamos a seleccionar este año 150 deportistas que los vamos a hacer en esa transición para temas de alto rendimiento. Buenísimo, alcalde. Proyecto espectacular, articulados con Liga, articulados con todos los programas de la Alcaldía, con Indeportes. Vamos a tener cuatro gimnasios para temas de alto rendimiento. No, tremendo. Divididos por zonas, ya por ejemplo todo el acompañamiento del convenio con el CES para el tema de nutrición, para el tema psicológico, para el tema de formación, todo, de seguimiento, todo el tema de alto rendimiento. Sí. Entonces ahí vamos también con ese proyecto. No, alcalde, usted sabe que a mí ese tema me apasiona y me encanta. Así que yo sé y he sido testigo en mi trabajo también, alcalde, de cómo el deporte cambia y transforma vidas y cómo esos niños, nuestros jóvenes, son muy talentosos y por falta de oportunidades, porque muchas veces los padres de familia no cuentan con los recursos para poder estarlos llevando a entrenamientos, a hacer viajes, para competir. Así que esto me parece maravilloso. Y usted va a ver que de ahí vamos a tener un montón de deportistas como Mariana, como Carlos Mario Quendo, como todos los que nos han hecho sentir orgullosos. Así es, Banny. Enclavado, en gimnasia, en todos los deportistas. En todo. Así es. Bueno, alcalde, si quiere, vamos a ver el resumen. Sí, ahorita vamos a hablar de referentes. Yo les voy a pedir que no se vayan. No, no, no. Que estén el resumen, que nos acompañen. Ahorita vamos a estar en un proyecto que es espectacular. Así como hablamos que no nos gustan esos referentes, de lo que han hecho otros, las cosas mal en nuestra ciudad. Y ahí nos tocó también hablar, pues, mandarle una carta a Víctor Manuel y a... Ni que canten mal de la ciudad de Farruco. Yo sí tengo que decir algo. Víctor Manuel, mandó una carta. Todo un señor se disculpó. Hablé con él también. Tan bello. Hablé con él por teléfono el viernes. Le mandaba un saludo a la ciudad. Tía excusa de la ciudad. Y hablamos largo de todo. Se nota que lo afectó alcalde. Es un señor. Sí, sí, sí. A mí el otro, pues, ni le importa. Pero bueno, ahí está también la gente de la ciudad. Para que, a ver, pues, cómo es el cuento también. A nosotros nos tienen que respetar. Esta ciudad la respetan. Tienen que respetar a nuestras mujeres. Tienen que respetar a las víctimas de la época de la violencia. Y nosotros la hacemos respetar también. Entonces, los referentes que queremos son esos artistas. Y la gente que a través del arte y la cultura hace las cosas bien por nuestra ciudad. Hay una cantidad de referentes positivos en nuestra ciudad que queremos mostrar ahora. Y que el jueves va a haber una feria cultural del jueves al sábado. Donde vamos a hacer toda una convocatoria cultural de organizaciones culturales en la ciudad. En el Jardín Botánico. Y ahora van a ver algunos de estos referentes. Le adelanto a uno que a mí me encanta. Porque crecí con él. Yo creo que aprendí a bailar con él. Fernando González, ¿le suena? Y su combo, que nota. Que nota. Esto va a estar muy bueno. Ya volvemos alcalde. Y vamos a estar con él. De acuerdo con la más reciente entrega de resultados de la encuesta bimestral de Gallup, Colombia. Federico Gutiérrez es el alcalde de Colombia con mayor aprobación por parte de la opinión pública en el desempeño de su labor. Con un resultado del 86% de personas que aprueban su gestión. Según el histórico de la encuesta, el mandatario de Medellín ha mantenido una imagen pública favorable a lo largo de los 28 meses de su mandato. La percepción de los ciudadanos respecto al desempeño de su labor no ha bajado de los 79 puntos porcentuales durante su periodo de gobierno. En el segundo lugar de favorabilidad se encuentra el alcalde de la ciudad de Barranquilla, Alejandro Char. Con una aprobación también del 86%, pero con un porcentaje de desaprobación del 13%. Dos puntos más que el 11% registrado para el mandatario Federico Gutiérrez. La Alcaldía de Medellín lidera dos proyectos estratégicos con los que se espera marcar un antes y un después en la historia del deporte en la ciudad. Se trata del Team Medellín y Distrito D, iniciativas incluidas en la nueva política pública en deporte, recreación y actividad física. Team Medellín apoyará inicialmente a 150 deportistas que buscan avanzar y convertirse en competidores de alto rendimiento y que en muchos casos no cuentan con recursos para su formación. Para ello, la Alcaldía de Medellín construyó cuatro centros de detección y proyección deportiva, que incluyen consultorio médico y gimnasio, en los que se invirtieron 1.311 millones de pesos. Además, se construirá un corredor deportivo denominado Distrito D, en donde se requieren intervenciones para integrar diferentes escenarios deportivos. Para ello, se invertirán 4.200 millones de pesos. De esta manera, Medellín se la juega por una ambiciosa política pública que busca la transformación a través del deporte, la recreación y la actividad física en escenarios seguros y adecuados. El sábado 5 de mayo, la Alcaldía de Medellín realizó el gran concierto en la 13 La Violencia No Nos Vence. Durante nueve horas, hubo una movilización masiva de los ciudadanos que le apostaron a la seguridad y la convivencia en el Boulevard de San Javier. La Comuna 13 de Medellín vibró y disfrutó con la música de 10 artistas de ese sector y un invitado especial de la ciudad que cantaron para enviarle un mensaje de respaldo a quienes habitan en esa zona. El objetivo del evento fue acompañar a la comunidad con arte y cultura después de los actos violentos que sufrió en los últimos días. Sin ningún inconveniente se llevaron a cabo las votaciones presenciales en los diferentes barrios de las comunas 6, 8 y 10 de Medellín con el fin de priorizar las obras de presupuesto participativo. Para así poder definir entre ciudadanía y gobierno la asignación del 5% de los recursos públicos de libre inversión que posee la Alcaldía de Medellín. Los recursos de presupuesto participativo para las comunas 12 de octubre, Villahermosa y La Candelaria son de alrededor de 34 mil millones de pesos. Quienes no acudieron a las urnas en forma presencial pueden votar de manera virtual hasta el sábado 12 de mayo mediante la plataforma digital en la página de la Alcaldía de Medellín o de presupuesto participativo. Siempre pensé que iba a ser más documentalista que directora de ficción y hasta el momento no he hecho un solo documental. Empecé siendo script y dirigiendo mis cortos hasta ahora llegar a poder estrenar mi primera película. Yo no sé si mi trabajo sea un referente para la ciudad, solo me considero muy afortunada de poder hacer lo que me gusta y si mi trabajo puede ser referente e inspiración para otros así como otros han sido para mí, pues maravilloso. Yo creo que de todas las artes es como el más ligado a una industria, a un mercado del entretenimiento. Siempre tiene que ir ligado a una noción de mercado, a fondos económicos que inviertan en él. Todavía falta muchísimo para poder llegar como a una estabilidad de producción acá en el país y sobre todo a nivel local. No hay mucha gente en general haciendo cine todavía en Colombia. Cada vez somos más, pero todavía no somos tantos como en otras partes. Yo hago cine documental y tal vez también soy una excepción en el sentido que soy mujer y todavía las cifras, lamentablemente, de mujeres que hacen cine no son demasiado altas. He hecho dos documentales hasta ahora, Carta a una Sombra y Desmiley en Lumbana, que es un documental que acabamos de estrenar ahora en el Fixie 58. Me parece que hace falta todavía un enfoque más como en los espectadores, como en la formación de públicos, en cómo se está mirando el cine, en cómo vemos películas o en cómo vemos productos audiovisuales. Y esto ya tiene un ambiente de fiesta, alcalde. Empezamos a sentir esos referentes positivos que queremos para la ciudad y que son un montón y que muchas veces desconocemos, pero que la posibilidad de conocerlos, de empaparse de toda la oferta cultural que tenemos en Medellín, está este fin de semana en el Jardín Botánico. Así que, saludito para que salude a nuestra secretaria, que está haciendo muchas cosas bonitas y buenas por la ciudad en materia de cultura y también a nuestros referentes maravillosos. Bueno, esto se puso bueno. Sí. A Lina, pues, esta no necesita presentación, ellos tampoco. Ella es artista, además. Referente y cada vez van a ser más referentes. Y Lina les va a contar. Hay dos cosas que a mí han gustado mucho en los últimos dos meses que venimos haciendo en temas de cultura ciudadana, por los dos lados, del tema de agenda cultural, pero sobre todo el tema de cultura ciudadana, en el tema de ciudadanos como vos, que además este tema de referentes casa, perfecto en ciudadanos como vos. O sea, nosotros necesitamos más ciudadanos como ellos. Ese es el resumen de esto. Gente buena, gente que quiere esta ciudad, que nos va a quedar bien en todas partes. Y cuando hablamos de referentes, pues, Lina nos va a explicar exactamente quiénes son ellos y por qué queremos que estos sean nuestros referentes. Pero además, Lina también nos va a contar cómo el jueves hay un gran lanzamiento a las 8 de la noche que va a ser espectacular y cómo durante tres días, jueves, viernes y sábado, en el Jardín Botánico, vamos a tener una feria de cultura. Abrirle las puertas a la cultura de nuestra ciudad, a todas esas organizaciones culturales que muchas veces dicen, yo hago arte también, pero a ver dónde están las oportunidades con la alcaldía. ¿Por qué siempre los mismos? ¿Por qué siempre el uno y el otro? Aquí hay unos artistas que han sido muy importantes, que los vamos a seguir apoyando, pero hay que abrir el espacio también a muchos más. Y eso es lo que queremos. Entonces, Lina, contanos, pues, a ver. Exactamente, pues, ella lo contó muy bien, alcalde. Bueno, ya, muchas gracias, Vane, por la invitación. Oiga, se me moraron pintándola, yo le digo, usted me imagina ahorita cómo la cogería. Ay, muy linda, sobre todo, es pura belleza. Me pintaron los lábios. Me pintaron los lábios. Pero ella sí se sentía como una estrella, alcalde. Y la peinaron y después fue y se despelucó. No, es que yo me peino despelucada. Alcalde, Silvia, estamos muy contentos porque desde que la administración empezó quisimos diseñar siempre un escenario como este, donde el objetivo principal es visibilizar los artistas que tiene Medellín, inclusive al interior del mismo sector. Mira, ahorita que nos presentamos, ni siquiera entre nosotros mismos nos conocemos. Entonces, también es importante que el sector cultural y artístico de Medellín tenga este tipo de escenarios, primero para conocernos entre nosotros, para generar unos diálogos. Para conectarse. Conectarnos, encontrarnos, reconocernos, fortalecer esos diálogos interculturales e interdisciplinares. Aquí tenemos cinco referentes de cinco áreas artísticas distintas, porque aquí en referentes va a haber música, danza. Aquí hay cuatro, pero que representan tres, porque tenemos a Faber Ramírez. Faber es el representante de Ciudad Frecuencia. Ellos son los que han hecho toda la vida el Festival Zona 2 de Rock. Ellos representan a la Comuna 5 y 6, y han sido un actor supremamente importante. Faber ha rendido. Faber ha rendido mucho y que siga rindiendo muchísimo más. Pero toda la vida. Yo me acuerdo mucho, inclusive cuando yo era concejal, Faber liderando todos estos procesos, de verdad. Eso hay que tener. La labor que ellos hacen. Y hay colectivos que han tenido muchísima visibilidad, que es muy valioso, pero hay otros, como Ciudad Frecuencia, por ejemplo, que es importante que la ciudad conozca. Están invitados también los gemelos al SATE. Ellos han hecho parte también del sector de las artes escénicas, especialmente de teatro, con el tema de la cuentería, por ejemplo. Este es un tema también que tenemos que mantener vivo, es muy característico de nosotros como antioqueños, y han hecho parte también de toda la gestión cultural y de producción del sector artístico. Entonces, ellos son unos actores también supremamente importantes, que también nos interesa mucho que la ciudad en general los conozca. Y José Luis Quiceno, yo voy a contar que yo a José lo conocí porque yo bailé con José en el ballet por Clórico de Antioquia, cuando estábamos más chiquitos. Y José después, por los temas de la vida, se fue a vivir a Dubái. José es bailarín, coreógrafo, productor de eventos. Él hace una cosa muy bonita que se llama action painting, y él pinta, baila y es con música. Y además, un diseñador de todo, es muy multitalento. Y además, lo trajimos a referentes, ahorita cada uno explica cuál es su papel en referentes, porque queremos que José nos haga un apoyo muy importante en el diseño del vestuario, de los dos desfiles importantes que tiene la ciudad, que es el desfile de silleteros y el desfile de mitos y leyendas. Tremendo, pues felicitaciones, referentes, nos encantan. Felicitaciones a todos. Y ya nos van a contar, pues, ahora. Sí, empecemos. Si quieren, por favor, cuéntanos cuál es tu papel. Él tiene micrófono, ¿cuántos de Ciudad Frecuencia? Ya llevamos nosotros más de 10 años trabajando en toda la Comuna 5 y 6, pues toda la zona 2 de Medellín. Ahora un poco se ha ampliado a toda la ciudad. Y, pues, hablar de referentes es como un peso muy grande. Yo digo, yo no, pues, Faber no es el referente. El referente tiene que ser todo el proceso musical que se ha venido gestando en la ciudad. Y yo creo que eso es lo primordial que hay que mostrar. No, pero se tiene que sentir orgulloso, Faber, porque también ustedes han dado la cara por esta ciudad. Las madrugadas, los trasnochos, las ganas de soñar, de ver transformar esta ciudad, de verla diferente. Así que se empiezan a empoderar también y a sentirse referentes. Claro, y que ha sido la música, precisamente, el que nos ha ayudado. Nosotros no la llamamos como la herramienta, sino como el incitador. Claro. ¿Cierto? Yo no soy músico, no soy artista, toco la batería, pero por hobby, soy psicólogo. Entonces, a partir de... Muy importante también. Mezclar, mezclar como eso. Y cuando uno habla de referentes, habla, pues, es una cosa muy, muy grande. Y siempre habíamos hablado, inclusive, cuando empezamos de 14 años, de cómo crear nuevos referentes en la ciudad, sin pensar que nosotros íbamos a ser, pues, uno. Entonces, yo creo que en la ciudad de Medellín han sido muchos los referentes. Yo creo que son los procesos, realmente, los que toca rescatar en este momento como referentes de ciudad. Y la música, creo, que todos podemos dar fe de que ha servido, precisamente, para hacer un cambio cultural en la ciudad de Medellín. Yo recuerdo mucho de los procesos que, por ejemplo, ha realizado Favar con su grupo, con Ciudad Frecuencia, en la ciudad, en el sector de Castilla. Se me estima cuando hiciste un proyecto muy bonito que se llamaba A la salida de los vemos. Que era un proyecto en donde realizaban toques de bandas a la salida de los colegios, un poco también para promover la convivencia y la relación de los chicos, también, y mitigar un poco, digamos, como esas acciones de la violencia que se estaban presentando en el sector. Y ese proyecto a mí me pareció fabuloso cuando yo lo conocí. Y la idea era como ese reto de que los estudiantes se decían, entonces, ¿qué a la salida nos vemos? No, ya era a la salida nos vemos, pero la idea era a través de la música. Y yo creo que esa, por ejemplo, es una de las expuestas muy bacanas que hicieron desde Ciudad Frecuencia para mejorar la convivencia en la ciudad. Precisamente era cambiar el referente, ¿cierto? Era como cambiar ese referente que se tiene de poder a través de un arma, una moto, bueno, cualquier cosa. Y hicimos varias cosas que tenían que buscar un juego de palabras, de la salida nos vemos, toque de salida, que era ante un toque de queda en la administración, dijo, no, vamos a hacer un toque de salida, esta calle es nuestra, a la salida nos vemos. ¿En qué año era eso? Eso fue 2011, más o menos, 2012. Entonces, siempre ha sido las respuestas con música, nunca hemos, pues, ha sido nuestra arma, por así decirlo. Alcalde, y uno también cuenta historias, ¿cierto? Y uno crea referentes a través de los cuentos, de las historias, de los personajes, de lo que pasa en Medellín, de lo que pasa en Antioquia, porque sí que somos ricos en personajes y en diversidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ustedes? Bueno, pues, nosotros incluso estábamos conversando hace días que pasamos de ser jóvenes promesas a ya ser referentes, lo que significa que ya estamos un poquito viejos, o sea, ya nada de... Pero echando lápiz y haciendo memoria, nos dimos cuenta que llevamos más de 20 años en esto, de contar cuentos, de recoger historias, de actuar, de también de apoyar a los demás colegas y amigos en esto, de organizar y producir los eventos, en ver qué necesitamos para trabajar todos juntos, y hemos pasado, pues, de estar en los escenarios, estar tras ellos y ayudarle a mucha gente que haga muy bien su trabajo en el escenario. Y yo creo que eso también ha sido una de las cosas bonitas, después de que nos hayan invitado referentes como... Siempre han estado los dos juntos, siempre han sido los dos juntos. Sí, por lo general. Que desde el vientre. Sí, hay procesos en los que José ha estado por su lado, yo he estado por el mío también, pero siempre logramos encontrar la posibilidad de hacer apuestas en común. Digamos que de todas maneras, José por su línea de trabajo y yo por la mía, en algún momento dado siempre terminamos encontrándonos. Tenemos proyectos juntos, tenemos proyectos por separado, pero la idea es todo apostado en torno a la cultura y a la gestión y la producción en la ciudad. Nosotros llevan muchos años dándole a ese tema. Yo uno los ve y los identifica ahí mismo, pues. ¿Cuál es el mayor? A ver. Ah, por un segundo, por un segundo, por dos segundos. A él lo sacaron primero, fue César. Él es el mayor. Se lo sacaron. ¿Él dice qué? Él dice que no hay mayor. Yo le digo que sí, está bien. Sí, claro. Bueno, y esa experiencia, alcalde internacional y secretaria, para que esté acá en Medellín, con todo ese recorrido también, además, multitalento de José, pues, también hablemos de ese aporte que le va a hacer a la ciudad. Siempre hay un país exitoso en el exterior. Usted lo encuentra en todas partes. Ah, bueno, pues, primero que todo, muchas gracias por contar conmigo como referentes. Me siento muy orgulloso de estar como aquí con todos ustedes y gracias a Lina Botero, que la conozco hace... que éramos súper pequeños, pues. A recordar. Bailando, empezamos a bailar folclore, contemporáneo, ballet, juntos, y, bueno, sentí la necesidad como de explorar un poco y salir del país, de la ciudad. Seguí mi cuento de entretenimiento, de shows de baile, mezclo ahora un poco como la moda con el baile, con la pintura, o sea, en general es como una arte que puse todas estas artes juntas. Y, bueno, eso me destacó un poco como en Dubái, donde vivo, y, pues, feliz de estar acá. ¿Cuántos años en Dubái? 12 años. ¿Y cómo es la vida ya en Dubái, para un país además talentoso? Sí, sí. Pues la vida es muy interesante, es un país muy nuevo, es muchas cosas por como explorar y conocer. También es muchas opciones para ofrecerle a la ciudad, porque también son muy nuevos y están creciendo. Y yo creo que necesitan artistas como... El tema cultural. Claro. Y modernos, como lo que somos todos nosotros. ¿Y cuál es tu show allá? Bueno, yo trabajo en toda clase de eventos, desde Fórmula 1 hasta para shows corporate events como Emirates Airlines, Qatar, en fin, en fin, diferentes clases de espectáculos todo el tiempo. No, tremendo. Es que tengo ganas de ir a verlo por allá, ¿cómo es que le está allá? Algún día le caigo por allá. Claro, claro, por allá. Y le hago el show de Action Painting, que es como mi producto que valo. Pero lo vamos a tener en referentes en el cierre. Exacto. José va a ser al cierre de referentes en sábado. Lo vas a hacer. Va a ser una muestra. Allá muestra. Claro, pero tremendo porque es pintura en acción durante un tiempo, entonces me imagino que es la puesta en escena como bailarín, como artista, pero también haciendo tu pintura, me lo imagino así. Sí, es una mezcla entre baile y pintura. Es uno de las dos artes juntas. Bueno, secretaria, ¿qué más vamos a encontrar en estos referentes de Expocultura 2018, que va a ser este fin de semana en el Jardín Botánico? Porque hablábamos de tres pilares importantes, que son empoderamiento, visibilizar estos referentes y también conectarse, que ahí también empiezan a crear proyectos. Me imagino que ya ahorita hablaron y dijeron, no, pero muy chévere hacer esto, podemos hacer esto, se los puede llevar para Dubái también, a que hagan cuentería, a que hagan un festival de rock. Entonces hablemos más de esas posibilidades para la gente, para nosotros los que no somos artistas, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, la idea de referentes vale. Y para los que lo son. Exactamente. La idea de referentes también es promover la circulación de los artistas, como ya vemos aquí un ejemplo, Medellín tiene una oferta cultural impresionante, una oferta muy buena, artistas, colectivos, compañías, que ya están listas para salir a un mercado. Entonces la idea y la responsabilidad también de la administración, porque esto es muy lindo, esto es un proyecto 100% público, se convierte en una plataforma para promover esa circulación, que cada vez los artistas, los colectivos que han trabajado durante años en Medellín, tengan ese encuentro cercano con programadores, porque circulación, perdón, creación que no circula, es una creación que está destinada o a su involución o a su desaparición. Entonces, por ejemplo, en música vamos a traer el programador del Carnaval de Barranquilla, por ejemplo, o de la Feria de Cali, y permitir traer esas personas aquí y ponerlas tú a tú con los artistas de la ciudad para fomentar también esa circulación y desarrollar un sector artístico y cultural muchísimo más dinámico, muchísimo más sano, y empezar a mover y a promover que estos artistas que llevan tanto tiempo haciéndolo, pues lo puedan hacer muchísimo. ¿Cuántos artistas estamos esperando que pasen estos tres días por allá? Tenemos 3.000 inscritos a hoy, todavía falta el día de mañana, y el día del evento también pueden inscribirse in situ, porque vamos a mantener las inscripciones permanentes, alcalde, esto es un evento de entrada libre, no tiene ningún costo. Entonces, explicarle a la gente, o sea, si yo no soy artista, pero me gusta el arte y la cultura, me voy para allá con mi familia, se van para allá con su familia durante todo el día, van a encontrar un ambiente de arte, van a poder hacer muchas otras cosas, o sea, la invitación es a todo el mundo, no, porque es hasta el sábado. Ah, hasta el sábado, no, porque el domingo es el día de la madre, entonces el sábado la llevo y el domingo la llevo a almorzar. Esta van y cuadra lo que sea, no, vea, María. Por eso que el sábado llevo a María linda, y el domingo se gana el pata. Por eso, exacto. Ya les ha pillado. Miren, uno de los escenarios bonitos, qué belleza. Vane, pero mira, lleva a tu mamá una de las acciones o de las actividades que vamos a tener, un capítulo muy importante va a ser la música popular de Medellín, la música tropical, y vamos a tener un showcase donde va a haber muchas de las orquestas que han marcado la historia de esta ciudad, como el Combo Quenota, como el Grupo Galé, y los vamos a tener en dos escenarios alternos. No, lo imagino. Tocan unos aquí, tocan otros acá, entonces ese, por ejemplo, va a ser un showcase muy bonito, pero además muy entretenido. Imagínese usted con Fernando González, que por aquí está, que ya lo va a hablar. Ahorita vamos a hablar con él, pues porque este ha sido un capítulo de la historia de Medellín que vale la pena hoy resaltar. Así es, pues, muchas gracias. Yo no he bailado, pues, ya he pasado buena la encuesta de Fernando González. Exactamente. En silencio te amaré confundido, esposa mía, a todos. A ver, María, van a decir que todos los discos del Combo de las Estrellas. Sí, van a estar ellos también, que es importante que ellos también sepan. Oiga, y ustedes van a estar los tres días ahí. Sí, claro. ¿Y cómo pueden mirar la gente? Sí, desde ya estamos. Desde ya, porque Referentes empezó, inclusive, con actividades desde muchísimo antes. Si quieren, cuenten muy rápidamente cuál es su papel dentro de Referentes. Nosotros, por ejemplo, vamos a estar el día jueves dando una charla sobre un tema que es muy importante para las dinámicas culturales en la ciudad y es el tema de gestión de públicos y desarrollo de audiencias. ¿El tema de qué, perdón? De gestión de públicos y desarrollo de audiencias. Nosotros trabajamos en un proyecto que se llama salallena.com. Es una plataforma que busca, precisamente, revisibilizar la oferta cultural de la ciudad y cómo lograr que los públicos se encuentren en la oferta y los artistas se conecten con sus públicos. Por ejemplo, vamos a estar ahí, vamos a estar en una charla con un café y también vamos a estar dando una charla alrededor de este tema. Fábio. Ciudad Frecuencia está desde hoy con un taller de percusión con los brasileros del dúo A Casa Mía y que mañana tendrán la presentación en el 12 de octubre en el Parque Biblioteca, un gran ensamble con varios percusionistas. Entonces, ya desde hoy estamos en... Y mañana tenemos un conversatorio a las 4 de la tarde en el Parque Biblioteca del 12 de octubre sobre formación y producción musical. ¿Y José? Bueno, yo en referentes voy a hacer unos talleres de maquillaje, vestuario también y unas conferencias también sobre cómo fue mi proceso con mi compañía en todo este tiempo desde que vivo en Dubái. Bueno, qué bueno. Y también pues va a ser su presentación. ¿Dónde podemos encontrar la programación? Toda la programación está en la página de la Alcaldía, medellin.gov.co barra cultura. Ahí hay un botón que se llama referentes. La gente ingresa ahí y está toda la programación, todos los invitados, porque hay invitados locales, nacionales e internacionales. Ahí está toda la programación y vamos a estar distribuyendo también programación impresa que también ya la tenemos lista. Pues secretaria, la invitamos al alcalde para que se quede con nosotros. Vamos a despedirnos por aquí. Oiga, muchas gracias. Nos vemos jueves, viernes y sábado. Allá nos vemos. Bienvenidos y felicitaciones. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más referentes. Mi nombre es Juan Diego Montoya. Hago parte del colectivo Ciudad Frecuencia. Nosotros somos una organización social de la zona 2 de Medellín. Le trabajamos mucho a ese tema de la profesionalización del artista desde el hacer, el ser. Trabajamos temas educativos. Tenemos algo que es un proceso muy bonito que se llama Festivales Sonados. Y realizamos unos talleres de todo un año donde se dicta temas muy específicos que son arte, contexto y movilización. Nosotros desde la música, desde el arte, desde los amigos, estamos en esa formación de los seres humanos para desnaturalizar. De que el homicidio no es algo natural y que no es algo normal. Yo soy Juan Diego Montoya y nos vemos en Referentes. Yo soy Juan Diego Alzate. Soy antropólogo, artista escénico y productor cultural. Junto a mi hermano José Ricardo hemos venido trabajando y tratando de generar dinámicas alrededor de la cultura en la ciudad. Fue fundamental el trabajo que hicimos para cimentar lo que hoy en día se puede considerar el movimiento universitario de cuenteros. Y también porque hemos estado siempre respaldando mucho al gremio, al sector cultural, también desde nuestro trabajo en la producción, en distintos eventos. En este momento estamos trabajando un proyecto que se llama Salayena. Una apuesta muy poderosa por promover el desarrollo en campos como la comunicación y el marketing cultural. También creemos que es muy importante entender los procesos de formalización del arte. Yo soy Juan Diego Alzate y nos vemos en Referentes. Y continuamos en Federico Cuenta con Voz. Seguimos saludando a todos los que nos ven a través de las pantallas de Telemedellín y también en la repetición a través de Teleantioquia. Numeral Federico Cuenta con Voz, arroba Fico Gutiérrez, arroba Telemedellín. Secretaria, alcalde, seguimos hablando de referentes y además un referente, como ya lo anunciábamos ahorita, bien sabroso, ¿cierto? Ahí con todo su toque tropical y también con referentes que además van a estar como protagonistas en este evento este fin de semana. Bueno, Vane, yo te voy a presentar. Yo no sé si el maestro Fernando necesite presentación. Fernando González hizo parte del combo de las estrellas durante muchísimos años y esas son las canciones que todavía hoy bailamos en las fiestas y durante todo el año. Y después ya él crea su propio grupo que es el combo que nota. ¡Que nota! Y Freddy Alzate, Freddy es un artista plástico supremamente reconocido de la ciudad de Medellín, que es importante también que la ciudad lo conozca aún más, porque aquí también hay un talento impresionante. Entonces, bueno, aquí tenemos ya varias áreas artísticas y yo quisiera que ustedes se presentaran y que contaran también su papel al interior de referentes. Bueno, mucho gusto, doctora Aina, muchas gracias por tenerlo en cuenta. La alcaldía también, gracias por esta maravilla que nos ofrecen para el talento paisa antioqueño, para mostrar a través del mundo, a través de Telemedellín, mostrar a través del mundo de lo que hay en Antioquia para ofrecerle mucha gente en todas las áreas. El caso mío, la parte musical, maravillado, maravillado. Vamos a estar en el show, ok, vamos a estar lo mejor y muy contento. La verdad que muchas gracias a la Secretaría, a la Alcaldía, a toda esta gente maravillosa, este respaldo tan grande para nosotros los orquestos. Maestro, ese showcase va a estar muy bonito. Ahí va a estar. Toda esa cantidad de orquestas todas tocando. Maravilloso. ¿Cómo va a ser ese jueves? Antógenos un poquito, maestro. Son tres días, a nosotros nos toca el viernes, el viernes nos toca a nosotros y creo que vamos de segundos. Viernes a las seis de la tarde, vamos a tener alrededor de ocho orquestas, si no estoy mal, como el Grupo Calé, el Convoque Nota. Y vamos a tener dos escenarios alternos, ellos tocan, ustedes van a tocar, ¿cuántos minutos, maestro? Solamente quince minutos. Quince minutos. Termina esta orquesta e inmediatamente vamos para la otra. Son los dos escenarios juntos. Entonces el público y los programadores ven aquí, ven allá. Una locura, una locura. Lo manchó. Sí, muy bacana. Muy importante, muy importante. Y Freddy también. Buenas noches, gracias también a la alcaldía y a la secretaria por hacerme partícipe de este proceso tan bonito de visibilización, de tanto talento que hay en la región. Bueno, pues a mí me sorprende ser referente porque pues llevo veinte años como en el ejercicio como artista, creo que también por la gestión que he hecho desde la academia, cierto, formando estudiantes en la universidad. Y bueno, yo creo que también he participado en múltiples procesos a nivel local y nacional y bueno, pues me alegra, digamos, contribuir a la escena de las artes colombianas. Y también pues creo que he empezado a tener una visibilización internacional que pues yo creo que también eso hace que esté acá. Bueno, soy escultor, de pronto mucha gente no me conoce, conoce más la obra mía que el personaje, pues de hecho en el centro de la ciudad hay una escultura mía que creo yo que ya tiene un alto reconocimiento, que es una esfera en Ayacucho, que fue un proyecto comisionado por el Metro de Medellín y bueno, y que me da mucho orgullo habitar, digamos, la ciudad y sobre todo el centro, ese vórtice tan interesante que es allí. Y bueno, pues yo creo que eso también hace parte de lo que soy, ¿no? Freddy, ¿y tú al interior de referentes en qué escenarios vas a estar? Bueno, yo voy a estar conversando, tomándome café con gente que hace escrito para esas conversaciones y también voy a estar en un panel reflexionando con curadores, con coleccionistas, ¿cierto?, sobre la práctica artística, sobre los modelos de negocios actuales que van más allá solo de vender obra, que también implican gestión, ¿cierto?, gestión cultural y visión de negocio. Freddy, ¿has identificado mucho talento nuevo en la ciudad? Bueno, pues en mi ejercicio docente he podido ver cómo nacen muchos artistas que hoy por hoy son bien importantes, que lo que denominamos artistas emergentes, ¿cierto?, acompañado en el proceso de muchos. Y me da alegría ver cómo han ya, no sé, han tenido pues una proyección nacional y algunos de ellos ya también por fuera del país. Y pues yo creo que aquí tenemos ahorita mismo una escena bien potente con todas las áreas, yo creo. Pues he estado más cercano a lo visual, pero pues desde allí también puedo visibilizar otras cosas bien importantes. Hay algo en referentes que es muy importante y es, pues cada uno de ellos, Fernando, Freddy y todos los que se van ahora tienen un talento. Pero el tema de esto no es solo si tienen un talento, o sea, el referente es que es buena persona, que es buen ciudadano, que es buen amigo, que quiere a su ciudad. Que transmite el conocimiento. Y eso es lo que representan ellos, o sea, es que nosotros lo que hemos querido con esto, Fernando y Freddy, es que Medellín cambie esos referentes. O sea, aquí, ¿quién dijo que los referentes tienen que ser o seguir siendo los que nos hicieron daño? ¿Por qué? Sí, sí, sí. No, aquí los referentes son justamente ustedes, la gente que ha hecho las cosas bien, las que ha hecho que esta ciudad crezca, que a donde van en cualquier parte del mundo hacen quedar bien esta ciudad y nos hacen sentir orgullosos. O sea, que este espacio, pues, de referentes va a continuar, va a continuar. Lo que queremos es que mucha gente quiera ser referente. Yo creo que es poner como ya otros, que la gente sueñe con eso, es lo que nosotros teníamos todo el día. Nosotros soñamos que los niños de nuestros barrios sí sueñen con ser los duros, pero los duros de la música, los duros del arte, los duros de la matemática, del deporte, acabar toda esa cultura y legalidad que tanto daño nos ha hecho. O sea, que nosotros le agradecemos. Yo sé que van a ser tres días muy emocionantes, hasta para ustedes van a ser buenos. Total. Porque yo sé que van a recibir y retroalimentarse mucho y allá vamos a estar. Yo aprovecho, Lina, para volver a invitar a la gente. Mire, todos los artistas de esta ciudad, que vayan, que se terminan de inscribir. Y a los que no son artistas, o los que no somos artistas, pero nos gusta todo este tipo de espacios, pues, también los podemos estar acompañados. Alcalde, que contratan artistas, que al interior de sus empresas también uno siempre tiene una obra de arte en las empresas, o siempre contrata un grupo para una fiesta, o para un cóctel, o unos bailarines para amenizar. O sea, siempre vamos a necesitar el arte. Y necesitamos que cada vez más también sean coleccionistas de arte, sean posibles compradores, para que tengamos un sector cultural muchísimo más sano, muchísimo más dinámico, y que la gente efectivamente pueda vivir del arte. Perfecto, va a ser muy bueno esto. Alcalde, ahorita Freddy hablaba de una de sus obras, pues, que son muy representativas. Realmente la vemos siempre que estamos en el centro. Y el centro va a tener una transformación, Freddy, la está teniendo impresionante. Y imagino que vos, como artista, te soñaste ese centro lleno de arte, de expresiones artísticas, que también cada vez se suman más con la Secretaría de Cultura, cada vez mostrando más esos talentos. ¿Cómo te soñaste ese centro de Medellín? Pues yo, en la dirección que se está planificando, ¿cierto? Un centro que invite a hacer recorrido, a habitarlo, a permanecer. Que no sea solo un espacio de tránsito que uno quiere, digamos, pasar lo más rápido posible, sino que invite a la experiencia, ¿cierto? Cuando el metro me invita, pues, también a ubicar una pieza, yo pensé en algo relacional, que genere preguntas, que invite a tocar, ¿cierto? Y de pronto fue en el momento en que estaba haciéndose todo el proyecto de transformación del corredor de Bolívar, ¿cierto? Incluso yo participé con otro grupo de arquitectos ahí. Y, bueno, aquí les cuento que, pues, en ese proyecto estaba esa escultura. No ganó, pero luego el metro se enamoró del proyecto y lo realizamos. Entonces, pues, muy contento que desde otro ángulo, pues, puedo participar de esta transformación. Y también, pues, aquí como sumando a lo que reflexiona el alcalde, Ilina, pues, me parece muy importante que la cultura pese en la sociedad, ¿cierto? Como un elemento transformado. Yo creo que siempre he creído en eso. Más allá de lo que se genere, mida o establece como negocio, ¿cierto? Entonces, también esa posibilidad de tocar los imaginarios, la sensibilidad del otro. Y creo en ello desde la academia y también desde la formación de públicos, cuando he estado al frente de programas aquí en el Museo de Arte Moderno o en región. Yo creo fielmente en que el arte transforma. Entonces, me alegra mucho que la alcaldía haga una apuesta tan decidida a crear estas plataformas de visibilización, pero sobre todo de construcción de experiencia ciudadana. Y así ha pasado, y así ha pasado en la ciudad. Vos ves lo que hablábamos nosotros la semana pasada y ahorita, frente al tema de San Javier Comuna 13. ¿Cómo se fue transformando San Javier a través del arte y la cultura? ¿Cómo se ha ido transformando ahora el centro? Igual, Galería Bolívar ya va bien. Esta semana, si te vas a dar una vueltecita por allá, ya toda la parte entre San Juan y específicamente el Málaga o Parque de San Antonio, o Estación San Antonio, perdón, ya está prácticamente listo. Falta la instalación de unas bancas, el tema de nuevos árboles, nuevos espacios verdes, nuevos espacios públicos. Eso se está transformando y ahí va el centro para que la gente lo pueda disfrutar. Así es, alcalde. Y cuando hablamos de referentes, pues también, ya que lo hemos hablado con el maestro, con Fernando González, esta música, pues nosotros decimos, sí, claro, entonces uno baila, baila, uno que ya está un poquito más grande, pero además los niños también se están sumando a disfrutar de la música tropical, que de cierta manera hace parte de nuestras raíces y que nos hace sentir orgullosos como antioqueños y como colombianos. Y es también transmitir a todos estos jóvenes niños que van a estar este fin de semana y obviamente contagiarlos. Maravilloso, maravilloso. Hay otro referente muy grande y es que una canción que le hicimos, el maestro Víctor Gutiérrez, a la ciudad de Me Voy para Medellín. Ay, qué maravilloso. Efectivamente, es un himno a la Feria de las Flores. Esa canción lleva a los niños, como siempre se hace después de la Feria de las Flores, se hace la semana de la antioqueñidad. Que es toda la escuela, los colegios están al mismo ritmo de lo que es Feria de las Flores. Y los niños ya tienen ese referente de ese himno, de ese Me Voy para Medellín. Y es Fernando González que le tocó cantar eso. Entonces, para mí, yo estoy tan orgulloso que, en verdad, va a haber otra generación que va a disfrutar de mi música. Maestro, mi hijo tiene cuatro años y ustedes no me van a creer que él canta, porque yo trabajo para la Feria de las Flores, y él canta, Me Voy para Medellín, a la Feria de las Flores. Solo se sabe esa pedazo, pues. Pero tiene cuatro añitos y esa canción ya se la sabe. Hace poco tuve una fiesta de una quinceañera que fui a mi apartamento, maestro, me lo necesito para mis quince. Y ya estoy ocupado, esa fecha estoy ocupado. El rostro de esa niña, cuando yo le dije que no podía. Cambió la fecha. Es decir, me dijo, no puedo cambiar la fecha porque ya está todo, pero yo tengo fe en Dios de que usted va a estar en mis quince. Yo voy a estar en Titiribí, en una apertura, pues, la inauguración de una finca de un amigo. Y sale a la una de la mañana, sale a las doce de la noche de Titiribí, pero me viene, bendito Dios. Y llegué allá, Dios mío, esa niña. Es una sorpresa para ella, una cosa, pues, que uno dice, jóvenes, que uno dice ahora, pues, los pelados de ahora eran un reggaetón y todas estas cosas, pero llevan en el alma también esa música con la que crecieron. Y así me dice todo el mundo, a mí, Fernando, es que yo crecí con tu música. Y ustedes siquiera crecieron, yo me quedé chiquito, pero ahí voy. Ay, maravilloso es tu referente, Freddy. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. A usted por la invitación. Muchas gracias, a usted. Felicitaciones y por allá nos veremos jueves, viernes y sábado. Y gracias por ser los referentes para la ciudad. Muchas gracias y felicitaciones. Secretaria, felicitaciones. Felicitaciones a ellos, yo solamente los junto a todos para que nos encontremos. Nada más y nada menos, ella hizo lo que todos me dijeron, entonces. Sí. Es bonito este proyecto. Y bueno, y la próxima vamos a hablar un poquito más también de Ciudadanos como vos. De las escuelas de música. Sí. Claro. Se viene también la semana de la lectura. Días del libro. Días del libro. 18 y 19 de mayo. Sí. Acabamos de terminar audiciones altavoz. Sí. Hicimos el concierto de la 13, todo al mismo tiempo. Después vienen referentes y así. Y seguimos sábado. Y así. Y seguimos. Por Medellín, como dice el alcalde. Bueno, Vane, muchas gracias. Muchas gracias a todos, pues ya nos vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. A ustedes, Viché. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Les saluda Fernando González, representante legal y vocalista líder de mi empresa Fernando González y el combo que nota. Nuestra labor, sin duda alguna, es alegrar el espíritu de la gente a través de la música. Soy referente porque siempre la juventud cuando quiere incursionar en la música, se fijan en un artista específico para tener como una, se vuelven fanáticos de uno. Y seguimos haciendo la labor para que se abra el mercado a nivel mundial, llevando nuestra música a las plataformas, llevando nuestra música a las redes sociales. Hola, mi gente. Les saluda Fernando González y te invito para que nos veamos en referente. Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola, mi gente.